¿Está grabando? Paula Chávez, Hotel Eletón, Fiesta, Rayita Gente, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, feliz de estar acá, de poder disfrutar de esta noche con los demás elencos acá todos en la villa, la verdad que estoy muy contenta. Contame, ¿quién te lo quedó? ¿Quién te vistió? Tengo un vestido de Laurencio Dodd, dorado, que obviamente lo traje de Buenos Aires. Tranqui así como para la noche, fresquito, para poder disfrutar de la noche, calurosa acá en Carlos Paz. Así que después de dos funciones, tratar de recauchutar todo, y acá estamos firmes. Poco por Luisa está hallando, está hallando con mucha taquilla, mucha venta. Sí, la verdad que estamos súper contentos, la gente se divierte mucho, agradece la comedia que tenemos, es una comedia muy linda para toda la familia, así que creo que eso es lo importante, que puedan venir todos en familia, que los chicos se diviertan, que los padres también, me parece que tenemos como una comedia redonda, donde la gente la verdad que lo disfruta mucho, y ese es el resultado que tenemos por suerte en la boletería, estar primero a nivel nacional. Gracias, Paula. Un placer, gracias a ustedes.